Donde van a salir los mejores profesionales, los mejores técnicos, los mejores en todo, ese es el Instituto Liceo Picado. Nosotros venimos con un propósito y es cumplir exactamente ese propósito que es ir mejorando cada año y pues ir aprendiendo y al final pues salir con lo que nosotros queremos salir. Muy emocionante porque el último año en el Instituto Secundaria es hora de empezar una nueva etapa de la vida un poco más seria, un poco más madura, en donde ya debemos de pensar cosas claras y debemos de tomar decisiones correctas. Es muy importante para nuestra vida y así tener más logro y más supervivencia para nuestros días escolar y todo eso. Bueno, a proponerme, primeramente a proponerme de que yo voy a salir bien y a poner atención. ¿Esa podría ser la clave para nuestra vida? Sí. ¿Fortalecer los lazos de vida? También. ¿O es muy importante el apoyo de la familia? Sí, a ella no la dejó por nada. Uno es el año más importante, ¿verdad? Que va a decir nuestra carrera, algo que va a decir gran parte de nuestro futuro y tenemos que disfrutar en parte este año y esforzarnos más en lo que es nuestros estudios para que nos vaya bien en la universidad, ¿verdad? Que es lo que va a decir nuestra vida laboral y todo lo demás. Confiando en los nuevos procesos de educación más adaptados a los nuevos modelos de la juventud, donde uno puede como padre depositar esa confianza en los compañeros y compañeras. Esperamos que todo salga bien aquí, ¿verdad? No portarse bien, estudiar. Ya preparados para el día de hoy iniciar ese recibimiento que se merecen nuestros estudiantes, que se merece la familia matagalpina y de todo nuestro país. Tenemos un nuevo programa, un nuevo plan para este año 2017, donde todos y todas vamos a estar unidos con más fortaleza para poder tener una educación de calidad.